Bueno, es una adaptación de la obra Tartufo de Moliere, con un elenco de gente de acá de Luján, que participó de una audición a principio de año para el taller de experimentación, y estuvimos trabajando sobre el grotesco y sobre el clown, dos códigos de actuación completamente diferentes, pero emparentados en cierta forma, y bueno, hicimos una adaptación también de la dramaturgia, para ubicar en el contexto a Tartufo en un country en los años 90, acá en Argentina, y bueno, vamos a hacer una presentación a ver qué sale, para ver cómo se puede ayornar un clásico, porque los temas, o sea, la hipocresía, la mentira, la necesidad de aparentar algo que no se es, es algo que trasciende las épocas. El estreno de Tartufo es el sábado 17, y después hay funciones el martes 20 y el domingo 25 de noviembre, entrada libre y gratuita a las 21 horas. En el Teatro Municipal, un gran elenco, sí, Jeremías Vallejo, Anastis, Valentina Terrizano, Alejandra Martín, Lucía y Ana Buratovich, Guadalupe Gutiérrez, Eduardo Troitinho, Eva Lemos, Carolina Eidelman, son un montón, Florencia Baño, Julieta Rojas, Luciana Bauer, Juliana Porto, Belén Romani, creo que los dije a todos, ah no, Martín Lamote, también, del Taller de Experimentación Teatral, que es una propuesta del Teatro Municipal Trinidad Guevara, de Santiago Ross, que busca experimentar justamente con ciertos contenidos y ayornarlos, ¿no es cierto?, y bueno, y formar también actores. Esta vez la reponemos con Martín Tahuada en el papel de Otelo, y otro, o sea, muchas de las personas se cambiaron. Igual contamos con el maravilloso apoyo del elenco anterior, así que eso fue una ventaja, porque fue como que todo el mundo está tirando para adelante, ¿no es cierto?, en ese sentido. El domingo 18, lunes 19, viernes 23 y sábado 24 de noviembre. Gracias.